La derecha busca presionar, amenazan con violencia y propios y extraños todavía creen en el diálogo. Con esta derecha no se puede dialogar debido a que es una derecha apátrida, una derecha golpista, una derecha que quiere llegar a destruir nuestro país, quiere destruir los sueños de los venezolanos, quiere destruir la patria que nuestro comandante y Bolívar llegaron y construyeron durante tanto tiempo, quieren llegar desangrarnos otra vez, robándose el petróleo de nuestro país y todas nuestras riquezas. Por supuesto que no, nosotros no creemos en ningún diálogo de falsedad de ellos porque nosotros sí creemos en la paz, no podemos negociar con ellos por el simple hecho de que ellos están detrás de unos intereses capitalistas, porque ellos lo que querían era vender nuestra nación, todo lo iban a privatizar, todo lo que hoy en día es del pueblo y del poder popular, no se nos puede olvidar que en una época hasta la educación aquí ya iba a ser privatizada, por ese motivo y mucho más nosotros no podemos sentarnos a dialogar ni a negociar porque creemos en el comandante y somos leales a un proceso bolivariano y por eso con ellos no se puede ni siquiera negociar ni sentarnos a la mesa, porque es como te diría yo, nosotros tenemos una visión y ellos tienen otra, nosotros creemos en el poder popular, en el pueblo, en la construcción del socialismo y ellos en el capitalismo. Maduro, el pueblo te respalda, hoy te lo dieron a demostrar, hoy lo enterraste otra vez de nuevo y gracias a Dios y al comandante Chávez que está contigo, Maduro, no llegue a ningún convenio con ellos, sigue duro, Maduro, que el pueblo va contigo, Maduro, no queremos paz con ellos, queremos tranquilidad contigo, paz contigo, pero la violencia no, ellos tienen que estar presos para que vayan a pedir asilo allá en Norteamérica.